Vamos a crear nuestra primera entrada. Le damos a Nueva Entrada y se nos abre un editor de texto. Ponemos nuestro título, Bienvenidos, y podríamos poner cualquier mensaje. Tenemos diferentes opciones, como son el tipo de fuente, el tamaño de las letras, si queremos que sea un encabezado, su encabezado o encabezado secundario, opciones de negrita, cursiva y subrayado, e incluso tachado, el color de las letras, un subrayado, introducir enlaces, introducir imágenes, introducir vídeo, el tipo de párrafo o símbolos, permitir saltos de línea, numeración, guiones, etc. Una vez que tengamos lista nuestra publicación, tenemos diferentes opciones como programar, enlaces permanentes, incluir la ubicación y otras opciones diferentes. Pero la más importante son las etiquetas, ya que con estas etiquetas después podremos redirigir nuestro post a diferentes enlaces y ponerlo en otras publicaciones que queramos hacer o incluso en listas de enlaces que creemos en nuestro propio blog. Ya lo tendríamos listo y le damos a publicar. Como veis, ya en el apartado de entrada tenemos nuestra primera entrada, que es una bienvenida. Si nos vamos a nuestro blog y lo recargamos, aquí aparece nuestra primera entrada. Esta entrada la podríamos modificar dándole al lapicito. Volvemos a esta entrada y podríamos modificarla y hacer todas las cosas que quisiera.